Hola, muy buenos días amigos de mi primera Panamátonen100dias.com, soy Colo Alonso. Llevo recorridos 5 kilómetros, 200 metros, tercera semana de entrenamiento para el maratón. Estoy en Rai Lai, en una playa maravillosa en Tailandia, en las costas de Krabi. Una playa que solo se puede acceder en barco. Y que ahí detrás hay otra playa y ahí otra que se puede ir remando perfectamente con kayak. Vamos a por los 6 kilómetros amigos. He introducido mi entrenamiento para la maratón un día nadando, natación. En el día de ayer corrí 20 minutos. Hice 600 metros nadando. Era la primera vez que nadaba o que nadaba con esa consciencia y con ese interés de entrenar para la maratón. Hoy he querido ir un poquito más allá corriendo. Voy corriendo descalzo por la playa. Y es una aventura absolutamente extraordinaria ir corriendo. Hemos ido a 130, 140 pulsaciones por minuto con algún pico de 160. Hay mucha luz, mucho resol, que obstaculiza un poco la cámara. Vamos a terminar el día de hoy con una aceleración. Vamos a 136 pulsaciones por minuto. Vamos a subir a 140. Vamos a subir a 140.